Desde Tu Reforma estamos junto a Santiago Álvarez Vijande, director gerente de Realco Ibérica. Queremos hablar con él precisamente para que nos comente un poco. Buenas Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para que nos comentes, decía, pues simplemente, pues, ¿cuál es vuestra andadura como empresa? ¿A qué os dedicáis? Para que la gente que no os conozca, si es que hay gente que nos conoce, pues os conozca un poco. Bueno, nuestra actividad se centra en la comunidad gallega, de momento. Nosotros actuamos como una central de compras para almacenes de construcción. En estos momentos tenemos 12 almacenes asociados, distribuidos por las cuatro provincias gallegas. Y nuestra andadura se remonta, hemos celebrado en diciembre pasado el décimo aniversario de la sociedad cooperativa. Y, bueno, pues, como os decía, nuestra función es aunar un poco los esfuerzos de almacenes individuales, para lo cual nosotros, como cooperativa, les ofertamos determinados servicios. Básicamente, uno de los iniciales, como se puede entender, la unión de las compras, hacen que las condiciones varíen y ellos puedan tener condiciones más ventajosas. En este momento, sin duda, el asociacionismo es clave para poder salir adelante. Es clave, sí. Y, sobre todo, en determinadas zonas, por ejemplo, la región gallega, la dispersión hace que... Nosotros contamos en Galicia con una estructura de almacenes enorme, que no se daría en otras comunidades. Y esto requiere que el almacén, por desgracia, muchas veces no puede contar con muchos medios, pues, que recurra a una estructura externa que le ampare, que sea un foro de comunicación, donde pueda él estar un poco arropado. Cuando tú te suscribes solo a tu zona y a unos términos proveedores, muchas veces te falta el componente externo de alguien que, bueno, pues, que haya podido haber tenido algún problema o sin ningún problema, que te ratifique que tu opción de compra es la mejor. Y para eso el asociacionismo, las cooperativas, es fundamental. Adicionalmente, de la mejora en las compras, que es sustancial, que eso es uno de los principales motivos que, bueno, como que el económico nos mueve a todos. Pero, aparte de ello, yo destacaría también que el almacén se siente un poco arropado. Arropado por otros almacenes, como él, que puede contar con estructuras paralelas, puede compartir stocks. Hay realmente muchas opciones que hace que un almacén se sienta muy beneficiado. ¿Qué tal estáis viendo la feria, Santiago, de momento? Bueno, acabamos de empezar la feria. Aparentemente, yo pensaría que estaría un poquitín más cabizbaja, pero veo mucha gente, veo mucho ambiente. Hay un componente importante, probablemente más significativo que otros años de exportación. Probablemente, al estar más despejado del panorama nacional, el componente de exportación se hace más visible. Pero, bueno, esperemos que por el bien del sector sea un punto de encuentro, donde, bueno, veamos nuevas alternativas, distintos productos, y nos sirva, bueno, pues para afianzarnos, para volver a confiar en que esto se puede remontar y que espero que así sea. Pues con esta última idea nos quedamos, Santiago, muchísimas gracias. A vosotros.